Leito, Leito, vamos a llamar a mi amigo Lenny Leito ¿Qué hubo Lenny? Aquí acordándome hermano de la campanita que me regalaste de la última canción Ah, la de la... a que le pique, sí Sí, esa Bueno, quiero que salgamos hoy a comer en familia Sí, seguro, yo tengo hoy una exposición Cuando termine la exposición te prometo que te llevo Sí, sí, yo sé, pero... Pero caes, claro Listo, te espero Ok Nos vemos, bye bye Ok, bye Leonardo, Leonardo Sierra Voy a confesarte Cosas que nunca te he dicho Eso que cuando te veo me sonrojo Todo me siento un chiquillo Y me perdonas Por eso te estoy sintiendo Cada vez que tú sonríes me iluminas el camino que voy recorriendo No te puedo bajar las estrellas que alumbran el cielo Pero sí te puedo demostrar lo mucho que te quiero Poco a poco y en silencio me vi de enamorar Es que tú me gustas mucho, te quiero confesar Eh, para la antigua yo la quiero querer Un ramo de flores de mil colores Y en tu ventana una serenata Dedicarte mis canciones Las que te escribo con el alma No te imaginas Todo lo que estoy sintiendo Pero tengo la impresión Y según la ocasión Usted me está entendiendo Wow, wow Y me perdonas Por esto que estoy sintiendo Cada vez que tú sonríes me iluminas el camino que voy recorriendo Wow, wow No te puedo bajar las estrellas que alumbran el cielo Pero sí te puedo demostrar lo mucho que te quiero Poco a poco y en silencio me vi de enamorar Es que tú me gustas mucho, te quiero confesar Eh, 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 eh Cómo me gustas, mami te quiero Perdona mi atrevimiento Pero no puedo Cómo me gustas, y cómo me gustas Decirle al corazón que se calle Y que guarde silencio Cómo me gustas, mami te quiero Es que tan solo con tu sonrisa, corazón Mami te quiero Yo me desespero Perdona mi imprudencia, pero me gano la impaciencia No la quiero incomodar y mucho menos molestar Y si quieren este tema, no lo volvemos a hablar Pero quiero que tú sepas que Y eso que no te confieso todo, que si te contara Te pongo mala Si no me da la hora, yo te la doy Porque estoy en el tiempo de entregarte mi corazón Y eso que no te confieso todo, que si te contara Te pongo mala No sé si es el momento de decirte lo que siento Pero todo es cierto, ajá Y eso que no te confieso todo Cosita Te pongo mala Y eso que no te confieso todo Me estás entendiendo Te pongo mala Con tu mirada sospechosa Te pones nerviosa Porque sientes lo que siento Y eso que no te confieso todo, que si te contara Esta última noticia Llegó la confesión Y yo tenía que contarte Lo que te di a mi corazón Te pongo mala, 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 mala Y eso que no te confieso todo, que si te contara Te pongo mala, 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 mala Gracias.